¡Hombre! Buenas tío Buenas ¡Carajo! Ese es usted el hijo mi comandante que ha crecido de esa forma Si tío oh pero está gordo Tío usted vende dulce aquí Si si sobrina Ah tío ven dame una festival y un bombón boom. Sobrino, ¿y usted plata de dónde? Ay, tío, mi mamá me da plata, vea, me dio estos dos mil, vea. Veme pues, tío. ¿Será? Sin embargo, ¿qué es que necesita? Es una festival y una bombón. Ah, bueno, mire. Esta sí, esta, esta del limón. El bombón está ahí, usted parece que está como si... ¿Rosa ahí todo? Es de rojo, rojo, de rojo. Es de rojo, tío. Ahora le pido otra cosita, pues, yo... Ah, bueno, mijo, bueno, muestra, tío. Bendito sea, nunca consigo este bendito muchacho aquí para ir a hacer un maldito, nunca se encuentra. No puedo creer que este bendito muchacho te ha cogido los dos mil pesos de ahí. No puedo creer, uno ve a una plata allí y no la encuentra porque ya es bendito muchacho, ya los agarró de allí, ¿ah? Vete muchacho, vení para acá. Vení. ¿Qué, qué más? Entregame los dos mil pesos que tenía montados ahí. Entregame. Yo no he cogido dos mil pesos, yo ya no he cogido dos mil pesos. ¿Por qué no me lo cogió y yo dos mil pesos? Porque usted es que me cojo de plata. No, para allá ni siquiera miro, a ver. Yo no miro porque me tomo a ver para allá, ve. ve a ver la próxima vez que usted me acarre el plato de allí en ese lugar lo voy a castigar fuertemente yo no he cogido plata vea coja coja media libre de azúcar pero no se me vaya ya de inmolar allá rápidamente se va me raya media libre de azúcar ya 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 no se me ha de inmolar ya mír caso mi ti está aquí la niña menino de una cosa muy pique ley no para mi casa no vas a ir todo el tiempo a pena bailando y bailando buenas tío buenas sobrino tío, denme media libra de azúcar ¿media de azúcar? si ah bueno mi un momentito yo tranquilo mijo, maneje la calma ¿oyó? ¿qué es? ah, la verdad que tengo un puerto ¿no? ya, vayas maneje la calma, no se despede ¿oyó? venga mi gracias o yo tío bueno sobrino siempre a la orden muchacho bien educadito así es las veces que ha venido aquí siempre se ha despedido de buena manera así es que debe ser el niño bien educado felicitaciones para el niño mamá ajá ahí le voy dejando las cosas ah bueno niño bueno voy a echarle este azúcar ahí a ese líquido voy a echarle ahí a ese azúcar pero hoy tenemos el puerto de cinco mil pesos que le dio a este niño para que fuera a comprar esta azúcar yo voy a tener que ir para allá para mi compadre a preguntarle si allá vos querés ir a comprar la azúcar buenas compadre buenas tardes comadre ¿cómo está usted? bien gracias a Dios me alegra que está muy bien comadre ¿mi hijo vino aquí? sí señor por aquí estuvo el puerto de cinco mil pesos pero miren lo mandé a comprar con cinco mil pesos ajá media libra de azúcar sí y vea la vuelta que me ha llevado mirenla no comadre vea él vino aquí ciertamente a comprar media libra de azúcar y yo le he entregado dos mil pesos y estas monadas que están aquí ¿oyó? pero ¿cómo así? si yo le entregué fue los cinco mil pesos y tenía que llevarme la vuelta completa ¿cómo es que lo hago? traigan agua que se suya el calor no esto está muy malo siempre haciendo lo mismo ese bendito muchacho lo voy a castigar bastante fuerte fuertemente lo voy a castigar traigan ron que se suya el calor la madre porque es que vea aquí vino el muchacho ciertamente con cinco mil pesos a comprar media libra de azúcar y le he dado yo un billete de dos mil de devuelta más unas monedas entonces está muy maluco si el muchacho no llegaba a la casa ya traigan agua que se suya el calor esta si no se la paso hoy no se la paso bendito a los muchachos no se la paso traigan agua que se suya el calor mamá y no hay comida siéntese mi mamá siéntese que le voy a ir a buscar su comida mi mamá siéntese siéntese yo no 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 lo no 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 yo Yo sé que me equivoqué consigo, yeah Pero tú también conmigo Le hicimos rico, le hicimos rico, yeah